Saludemos la patria orgullosa, orgullosos de hijos suyos podernos llamar y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar, consagrar, consagrar de la paz en la dicha suprema, siempre noble soñó el salvador, fue obtenerla su eterno problema, conservarla en su gloria mayor, y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad, Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela, tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas, con tus talleres vibran los motores, chisporrotean los yunques, surge la belleza del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare, que abra nuestra alma al reprendor del cielo, grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela, y nos hunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires, reseña virtudes y anhelos, tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional, mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, mexan, tamatari, destechan, guau, nuseguaui, ipan, muxuntegu, ipan, degeman, paniguelis. Mupan, mexan, tamatari, patria, pan glam, Canal 10. Así somos. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Daún Martínez, abogado de la República. Y a Luis Rodríguez, director de país del BCI. A.N. Esta mañana, a las 6.30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador Noticiero El Salvador No, 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 no.